Hola amigos de RR Noticias, yo soy Máfer Mata y estos son algunos de los resultados más importantes del fin de semana deportivo. Empecemos con el básquetbol, donde el equipo de Libertadores de Querétaro venció 95 a 75 a los Halcones de Jalapa, esto en su primer partido de pretemporada, en donde el coach Omar Quintero se siente orgulloso y satisfecho con el trabajo realizado. Vámonos a la Liga MX, donde los empates en la jornada número 6 fueron los protagonistas, ya que Atlas y Toluca empataron a ceros, Rayados y Chivas también empataron a ceros, León y Santos a un gol. Y el que quedó a deber fue el equipo de Cruz Azul, que no pudo contra San Luis, que justamente mostraron su peor cara durante los 7 meses en los que los ha dirigido Reynoso. Pumas por fin encontró la luz verde y la luz esperanza, ya que derrotó 2-0 al equipo de Puebla. América y continúan como líderes, ya que ganaron 2-0 ante el equipo de Xolos. Los goles fueron de Sebastián Córdoba y Renato Ibarra. El barco queretano se hunde, ya que perdieron 2-0 ante el equipo de Pachuca en casa. Y además Héctor Altamirano, malas noticias, ya que dejó de ser entrenador del equipo al Biazul. Vámonos ahora al box, donde el sábado Manny Pacquiao perdió por decisión unánime ante el cubano Jordanis Ugas. Los jueces otorgaron tarjetas favorables para Ugas con 115-113 y dos de 116 a 112. Yo soy Maffer Mata y estos fueron algunos de los resultados más importantes del fin de semana.